¿Qué onda? La comunidad está bastante atenta a la llegada del chat de proximidad a Free Fire, ya que sería una implementación bastante novedosa. ¿Y adivinen qué? Es oficial, el chat de proximidad va a estar disponible muy pronto en Free Fire. ¿Qué onda gente? La nueva actualización cada vez está más cerca y bueno, en este video deseo mostrar unas cuantas cositas más que hemos podido encontrar en el servidor avanzado, las cuales me olvidé de mencionar en el video anterior porque después iba a durar una hora esa vaina. Y bueno, aquí en este video les detallo ciertas novedades que van a llegar pronto al juego. Y por otro lado, por si se lo han preguntado, ya que es algo que está en la boca de muchos, el tema del desbaneo masivo de cuentas, lastimosamente, no es oficial. Tengo entendido que un influencer se tomó la atribución de hacer una campaña a nombre de todos como la cara de los influencers de la TAN, en donde pide el desbaneo masivo de cuentas y bueno, se echa el mérito diciendo que solamente es él el que apoya el tema y que los influencers no hacen nada al respecto. Y lamento informarles que aunque la idea a opinión personal parece buena, no va a suceder. Garena nos ha hecho oficial que las cuentas que han sido baneadas, pues, seguirán estando baneadas. Y que el desbanearlas lo único que demostraría es que no hay repercusiones a las acciones y los baneos pasarían a ser, pues, irrelevantes. Si desean que haga un video hablando más detallado acerca de este tema, pues, pueden dejármelo en los comentarios. Pero por ahora, solo me queda decir que oficialmente las cuentas baneadas seguirán estando baneadas y lo del desbaneo masivo que estaba en boca de todos, pues, solamente en una campaña que la final no va a llegar o quedar en nada. Así que ya lo saben, pónganse cómodos, dejen ese bello like que a mí siempre me ayuda y bueno, comencemos de una vez con este video, mis perras. Quería empezar este video con lo que sería para mí y para muchos la novedad más grande del juego. La llegada del chat de proximidad. Y es que los rumores de estos, pues, se hacían cada vez más fuertes. Ya que la gente descubrió que cuando te ibas al apartado de micrófonos tenías la opción de poner abierto a todos. Adicional a las opciones que ya conocíamos antes. Lo cual era el claro ejemplo de que algo parecido al chat de proximidad iba a llegar o al menos eso es lo que muchos pensaban. Y bueno, está confirmado, gente. Lastimosamente, en este servidor avanzado es bastante complicado encontrarse con alguna escuadra real del otro equipo. Además de que para emparejar partidas, pues, demoraba demasiado o simplemente salía error y resultaba complicado emparejar en escuadras reales. Así tengas una escuadra real de tu lado y le dabas a emparejar, pues, esta no se iba a partida. Rara vez encontramos una partida buena. Parece que Garena quiere que esto sea una sorpresa para todos. Ya que no han tocado el tema en sus redes sociales para, bueno, causar mayor intrigue y que el día en que llegue sea un boom completo, mi hermano. Pero lo del chat de proximidad en la próxima actualización es un hecho y créanme que ya está confirmado. En secretos, pero confirmado, mi perro. Siento que esto hará que el juego review un 80%, ya que revisando comentarios en videos donde hablan del tema, veo que la comunidad le tiene una aceptación bastante positiva a esta vaina. Muchos hasta piensan en volver al juego en donde esto llegue a ocurrir. Bueno, ¿ustedes qué opinan del tema? ¿Les parece una buena opción o sienten que será una mala idea, más toxicidad o incluso más lag en el juego? Me gustaría leerlo, gente. Siempre importan sus comentarios. Asimismo, al momento de jugar en escuadras clasificatoria, tenemos la opción de revivir a nuestros compañeros de equipo con las tarjetas de resurrección que tanto conocemos, las cuales, pues, siempre vienen bien, por supuesto. Pero, como muchos usan fogata como editamento extra, se complica un poco la caída que solo caen con G18 y, peor aún, en una zona ya más cerrada y difícil de lutear. Pues, en el nuevo servidor avanzado y próxima actualización, esta vez, podemos encontrar que en el apartado de tienda existe un super revividor, el cual tendrá un costo de 600 monedas, pero con la diferencia de que este, pues, le dará a tus compañeros revividos un arma y objetos extras al momento de caer, los cuales serían un arma SMG con sus respectivas balas y casco junto a su chaleco al nivel 2, para evitar ser derrumbados a la primera. O sea que te da una opción más a disparar, a defenderte o, quién sabe, a salvar la partida. Y de verdad es que esta es una muy buena implementación. En caso de que te sobren unas cuantas moneditas y desees que tu compañero pueda resolver al momento de caer, un super revividor sería una muy buena opción, mi hermano. Y bueno, adicional a esto, decidieron poner una interfaz, el cual ahora te dará una opción de revivir a tus tres compañeros tumbados de forma rápida, para así evitar el demorar tanto en el intento de ser tumbado por andar reviviendo uno por uno, cosa que, bueno, ya era hora, la verdad. Este pequeño cambio facilitará mucho las partidas en clasificatorias y traerá más adrenalina también. Lo del super revividor, mi hermano, suena bastante bien, ¿eh? Imagínate que tu escuadra caiga con arma y chaleco, mi hermano. Te armas el desmadre en final de zona y bueno, puede ser hasta que ganes con suerte. Ahora sí, puedo agradecer que por segunda vez vayan a querer corregir el tema de la mira automática del enemigo tumbado. Y es que siempre fue un dolor de cabeza el que jugando y teniendo enemigos enfrente, la mira siempre se vaya a la persona que esté tumbada. Por lo cual siempre causaba que te tumben o te obliguen a retroceder, incluso hasta ni siquiera alcanzabas a rematar al enemigo por el susto. Según Garena, hace tiempo atrás habían corregido el error de tal forma que hasta anunciaron su arreglo, pero la verdad que llegó el día y nada de nada. El autoapuntado al enemigo tumbado seguía estando, o mejor dicho, sigue estando. En esta actualización ya está confirmado el que corregirán, o mejor dicho, corrigieron el tema de la mira autoapuntada del enemigo que esté en el piso. O al menos eso es lo que se vio en el servidor avanzado que yo sepa. Por lo cual se agradece mucho que se hayan fijado en este tema que sí es bastante importante. Al fin ya no tendremos esos dolores de cabeza ya que siempre causaban problemas. Y bueno, me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto, gente. ¿Sienten necesario este cambio o no les parece algo necesario o importante? Me gustaría leerlo, la verdad. A opinión personal, gente, el que ya no vaya a la mira autoapuntado, el que esté en el piso y pueda ir al enemigo que sí está de pie, pues viene bastante bien porque te puede ayudar a hacerte una baja bastante buena. Y bueno, salvarte de algunos problemas también. Me gustaría leerte, de verdad. Y bueno, esto ha sido un pequeño adelanto de lo que se viene. Más bien una segunda parte de cosas que se me escaparon a anunciar en el video anterior. Pero bueno, que ya pronto van a probar, ya que la actualización cada vez está más cerca. Espero les haya gustado el video y si es así, pues pueden dejar ese bello like que siempre me ayuda. Y por supuesto, me gustaría que comenten qué les pareció más interesante dentro del servidor avanzado y qué no. O sea, qué cosas que vienen les va a gustar y qué cosas que vienen no les va a gustar. Y es que la verdad, la actualización que va a llegar pronto a Free Fire está bastante buena. El chat de proximidad, ajustes en el juego, bastantes cosas interesantes. Pero yo siento que toda esa vaina y la actualización nueva que va a llegar viene bastante bien. Y si todo sale bien como lo imaginamos, podríamos tener un Free Fire por muchos años más. Incluso a tener gente de vuelta al juego que sí es necesario, la verdad. Pues la verdad, un placer haberles traído el contenido del día de hoy. Fue bastante interesante, bastante divertido. Y bueno, por mi parte la verdad es que no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.